Esta obra con una cisterna de 500.000 litros de agua va a surtir de agua potable a importantes barrios de la zona que han tenido un crecimiento enorme en los últimos años. El gobernador de la Sota encabezó el acto que dejó inaugurada la obra de agua potable para el talar de Mendiolasa. Se conectó la red al acueducto de Sierras Chicas y se proveerá servicio a 7.200 habitantes del sector. Nosotros estamos haciendo una obra trascendente que es el entubamiento del canal Los Molinos Córdoba. Cuando esa obra se termine, nos va a permitir liberar buena parte del agua del dique San Roque que nosotros estamos utilizando para la ciudad de Córdoba y poder utilizarla a través de la planta de calera mucho mejor para todo el circuito Sierras Chicas. ¿Va a haber cambios en la policía como consecuencia de lo que pasó con el jefe y un periodista de los SRT? Tengo entendido que el jefe ha hecho llegar un pedido especial de disculpas por una mala interpretación del tema. Creo que esa cosa es darle tendencia, pero que se ha rectificado el tema... ¿Pero se habló de cambios también dentro de la policía, de algunos alejamientos? ¿Usted lo confirma? Este y todos los jefes de policía cuentan con el respaldo del poder político porque creemos realmente que hay que facilitarles la tarea. Más allá de las disculpas, ¿cómo calificaría el hecho? Porque tuvo algunos rietes algo serios, ingresó a los estudios del canal... Yo no estaba casualmente en la provincia, así que no me gusta opinar sobre lo que no he presenciado, no he estado al tanto. Sí me informaron de que había surgido un entredicho con un periodista y que el jefe le iba a hacer llegar a las correspondientes disculpas. ¿Qué opinas sobre el proyecto anunciado ayer por la Presidenta sobre pagar los bonos acá en el país? Concuerdo, concuerdo con que la Presidenta haya enviado un proyecto de ley al Congreso, que allí se pueda debatir. Además he visto que ha aceptado correcciones, modificaciones, aportes por parte de la oposición. Y el cambio de jurisdicción también me parece bueno, por lo menos desde mi punto de vista, porque creo que Argentina ha dado muestras de que paga y entonces los que quieran cobrar, poco les va a interesar cuál es el lugar de pago. Además, si bien es cierto que hay algunos fondos de inversión que tienen prohibido tomar títulos que tengan otra jurisdicción que no sea Nueva York, esos fondos de inversión tendrán la posibilidad de renegociar la deuda.